Música ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Alesby! ¡Alesby! ¡Una trampa! ¡Se la trampa! ¡No se lo tiene! ¡Me quedo sin mod! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Que mi tío! ¡Que toca un poco la gaita! ¡Que la toca y se la guarda! ¡Para que! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en mi putesima madre! ¡Ojo! 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 ¡Aaah! ¿Qué voy a hacer con un revolver? ¿Qué voy a hacer? ¡Folagor! ¡Pero bueno! ¡Pim! ¡Pam! ¡Toma! ¡Pracasitos! ¡Ooooh! ¡Ooooh! Me encantó el fornito en el juego todo el día Es como un smile ¡Me encanta que bueno! ¡No! 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 ¡No!